La asambleísta Virma Anrade, para concretar las recomendaciones que se hicieron y los ocho días que solicitó al Pleno de la Asamblea y proceder a la votación. La asambleísta Anrade, por favor. Gracias, gracias, señor presidente. Buenos días, colegas asambleístas. Un saludo especial a todos los medios de comunicación que siguen este debate. Y permítame, señor presidente y colegas asambleístas, saludar a los representantes de los diferentes gremios que hoy se han dado cita para apoyar esta propuesta. A la ingeniera Gabriela Borja, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y Pequeña y Mediana Industria de la CAPEIPI, al señor David Ocaña, director ejecutivo de la CAPEIPI, a Héctor Mantilla, vicepresidente de la CAPEIPI, a la señora Lila Villavicencio, presidenta de la CAPEIPI y de la Cámara Nacional del Calzado y varios otros representantes de la Cámara Artesanal de Pichincha. Ustedes recordarán, colegas legisladores, que el pasado 16 de agosto, en la sesión del pleno número 789, presenté a ustedes y a la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de pago en plaza… Gracias, perdón, Asamblea Isarrae. Les rogamos ocupar sus curules, tomar atención que este punto va a ser votado de manera inmediata. Siga, Asamblea Isarrae, por favor. Gracias, señor presidente. Sobre todo que bajen la voz porque interrumpe realmente la intervención, la bulla que se escucha. Es el informe para segundo debate, decía señor presidente, del proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES, aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, a la que me honro en representar. Durante el debate, el segundo debate, intervinieron los siguientes asambleístas, Lenin Mera, Salvador Quispe, John Binuesa y Juan Cristóbal Lloret, quienes realizaron valiosos aportes, comentarios y observaciones sobre este importante proyecto de ley que beneficiará sin duda la producción nacional, contribuirá a la reactivación económica, pero sobre todo a que miles de micros y pequeñas empresas, emprendedores, que son generadores de empleo, puedan acceder a condiciones comerciales favorables que permitan su normal desempeño, el pago a tiempo a sus trabajadores y proveedores, que cuenten con la suficiente liquidez para continuar produciendo sin que deban recurrir a financiamientos costosos, como el conocido vulgarmente el chulco, que los mantiene con graves problemas. Esta ley obliga a que las grandes empresas públicas y privadas paguen en prioridad a las MIPES. En la misma sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 61, inciso 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en mi calidad de ponente e impulsadora del proyecto de ley, solicité la suspensión del punto del orden del día a fin de analizar los cambios sugeridos por los asambleístas que intervinieron en el debate. Quiero mencionar y agradecer con especial énfasis al asambleísta Lenin Mera, quien en representación de la bancada de UNES, remitió por escrito sus observaciones al texto del proyecto de ley. La Comisión de Desarrollo Económico, en sesión convocada para el miércoles 17 de agosto del presente año, analizó y debatió los cambios propuestos, los cuales fueron aprobados e incorporados al texto del proyecto de ley, mismos que me permito poner en consideración de todo el Pleno de la Asamblea Nacional de conformidad al inciso 9 del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el texto se incorporan como beneficiarias del proyecto de ley las organizaciones que integran la agricultura familiar campesina bajo el control y el registro del ente rector de agricultura y granadería. Asimismo, se incluyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería como la entidad que se encargará de otorgar distintivos no económicos para reconocer a las empresas públicas o privadas que atiendan en plazos menores o iguales a 30 días el pago de sus obligaciones a las empresas proveedoras directas que pertenecen al sector de las MIPES, a las organizaciones que integran la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina. Como consecuencia de lo mencionado, se incluyó en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 a las organizaciones que integran la agricultura familiar campesina. Por su parte, en el artículo 12 se incluyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería como responsable de entregar el distintivo a las empresas que cumplan con el propósito de esta ley. Por lo expuesto, señores asambleístas, y una vez que se han acogido las observaciones presentadas dentro del debate, mociono se apruebe el texto final sugerido al proyecto de ley orgánica de pagos en plazos justos, primero las MIPES, mismo que fue aprobado dentro de la sesión número 128 del 17 de agosto de 2022. Moción que la he presentado por escrito y que solicito que por secretaría se proceda a la lectura de la misma. Hasta aquí mi intervención, señor presidente, dejando en claro que normas como las que hoy estoy segura se aprobarán, benefician a los ecuatorianos, van a dar empleo. Cuando se dice que la asamblea no da empleo, esta ley va a generar empleo, estabilidad, producción, productividad. Así es que con todo el gusto y la satisfacción del deber cumplido, he presentado la moción, señor presidente, para que usted se digne procesar la misma. Muchas gracias. Gracias, señor presidente Virgo Alrade.